Hola niños, leyendas y cuentos el número 4 Hoy te voy a contar el cuento de Blancanieves y los Siete Enanitos No te confundas y digas tú como aquel niño que no tenía muy buena memoria y decía, ¿qué cuento es este? y dice, es el cuento de Blancanieves y los Siete Enanieves ¡Ay, qué mala cabeza! Tono, Blancanieves y los Siete Enanitos Un día de invierno en que estaba nevando se encontraba una reina sentada junto a una ventana que entonces no tenían cristales y mientras cosía se pinchó con la aguja en el dedo y cayeron tres gotas de sangre en la nieve y al ver tan bello el rojo sobre la nieve la reina pensó me gustaría tener una hija blanca como la nieve roja como la sangre y negra como el marco de la ventana al poco tiempo tuvo una hijita como ella deseaba por eso la llamó Blancanieves la reina murió y el rey volvió a casarse con una mujer hermosa no podía soportar que nadie la superara en belleza tenía un espejito mágico que siempre decía la verdad cada día le preguntaba espejito, espejito, dime una cosa ¿Quién es de estos contornos la más hermosa? y el espejito contestaba reina, de todo el reino sois vos la más hermosa pero Blancanieves crecía y cada vez se volvía más bella un día cuando la reina le preguntó a su espejo espejito, espejito, dime una cosa ¿Quién es de estos contornos la más hermosa? éste le respondió oh, reina que la más hermosa era ahora Blancanieves mil veces os supera la reina se puso verde de envidia y le mandó a un cazador que llevara a Blancanieves al bosque y la matara como prueba debía traerle el corazón y el hígado el cazador obedeció y cuando ya levantaba el cuchillo Blancanieves comenzó a llorar y le suplicó que no lo hiciese el cazador se compadeció de ella y aprovechando que pasaba por ahí un jabalí lo mató le sacó el corazón y el hígado y se los llevó a la reina diciéndole que eran los de Blancanieves la pobre Blancanieves se quedó sola en medio del bosque tenía tanto miedo que echó a correr y cuanto más corría más se adentraba en el bosque se hizo de noche estaba tan cansada que sus piernas ya no la sostenía en ese momento vio a lo lejos una casita y entró en ella a descansar en la casita todo era pequeño había una mesita preparada con siete platitos cada uno con su cucharita y además siete cuchillitos y tenedorcitos y siete vasitos como estaba muerta de hambre Blancanieves comió un poco de cada plato luego como estaba muy cansada buscó un lugar un lugar donde dormir vio una escalera subió por ella y al final vio que había una habitación con siete camitas una al lado de la otra fue probando las camitas pero ninguna era de su medida una era muy larga otra demasiado corta hasta que finalmente la séptima resultó la justa y allí se tumbó y se durmió cuando se hizo totalmente de noche llegaron los amos de la casita que eran los siete enanitos regresaban de trabajar de las minas que eran mineros enseguida vieron que alguien había estado allí y dijeron ¿quién ha comido de mi plato? finalmente encontraron a Blancanieves y se quedaron admirados de lo bonita que era pero no la despertaron cuando a la mañana siguiente despertó Blancanieves y vio a los siete enanitos se asustó pero enseguida se dio cuenta de que no iban a hacerle ningún daño les explicó su historia los enanitos le dijeron mira si quieres ocuparte de nuestra casa cocinar hacer las camas lavar coser y tenerlo todo en orden y limpio te puedes quedar con nosotros que generosos estos enanitos Blancanieves dijo que sí y se quedó a vivir con ellos los enanitos le recomendaron que cuando estuviese sola no dejase entrar a nadie mientras la reina creía que ella era de nuevo la más hermosa se puso delante del espejo y dijo espejito espejito dime una cosa ¿quién es de estos contornos la más hermosa? y el espejo que siempre decía la verdad respondió la más bella de aquí sois vos señora pero aún Blancanieves es más hermosa vive allá abajo cuidando la casita de los enanos la reina comprendió enseguida que el cazador la había engañado y que Blancanieves seguía viva entonces se puso a preparar un peine envenenado se disfrazó de vendedora y anduvo por las siete montañas hasta llegar a la casita de los siete enanitos llamó a la puerta y pregonó peines ¿quién me compra peines? Blancanieves miró por la ventana y dijo seguid vuestro camino que no debo abrirle la puerta a nadie no es necesario solo mira este peine y tanto le gustó que Blancanieves abrió la puerta y la vieja simulando que la peinaba ¡pam! le clavó el peine la niña cayó como muerta al suelo cuando los siete enanitos regresaron a casa y vieron a Blancanieves tumbada en el suelo como si estuviera muerta sospecharon lo que había ocurrido la observaron bien y encontraron el peine envenenado apenas se lo sacaron Blancanieves volvió el sí los enanitos le recordaron que en su ausencia no debía dejar entrar a nadie cuando la reina llegó a su casa se puso ante el espejo y preguntó espejito espejito dime una cosa ¿quién es de estos contornos la más hermosa? y el espejito respondió la más bella de aquí sois vos señora pero aún Blancanieves es más hermosa vive allá abajo cuidando la casita de los enanos temblando de rabia la reina se fue a un aposento oculto y preparó una manzana envenenada por fuera se veía muy apetitosa con una parte verde y otra roja se disfrazó de campesina y volvió a la casa de los siete ganitos llamó a la puerta y Blancanieves desde el interior respondió no puedo abrir a nadie la campesina insistió como quieras yo solo quería regalarte una manzana mira yo también comeré tú te comes la parte roja y yo la parte verde Blancanieves dio un bocado y cayó muerta al suelo cuando la reina estuvo en su casa le preguntó al espejo espejito espejito dime una cosa ¿quién es de estos contornos la más hermosa? el espejo le contestó por fin reina de todo el reino sois vos la más hermosa y entonces quedó satisfecha los enanitos al llegar a casa se encontraron una Blancanieves tirada en el suelo intentaron reanimarla pero no lo consiguieron estaba realmente muerta lloraron lloraron su muerte durante tres días y finalmente la pusieron en un féretro una cajita de cristal luego la depositaron en la cima de un monte donde los enanitos se quedaban por turno haciendo guardia los animales del bosque también acudían a verla todos lloraban a Blancanieves y aquí que un día el hijo del rey pasaba cerca del bosque y fue a parar a la casa de los enanitos vio en lo alto de la montaña el ataúd y a Blancanieves en su interior enseguida se enamoró de ella y pidió a los enanitos que le dejaran llevársela a su castillo los enanitos asintieron y mientras los sirvientes llevaban el féretro de Blancanieves a cuestas uno de ellos tropezó de la sacudida Blancanieves expulsó el trozo de manzana que tenía en la boca y al instante se despertó el príncipe loco de alegría le explicó lo que le había ocurrido y le dijo te quiero ven conmigo a palacio y serás mi esposa Blancanieves aceptó se fue con él y su boda fue celebrada grandiosamente a la fiesta invitaron a la maldita madrastra cuando ya estaba dispuesta se acercó al espejo y dijo espejito espejito dime una cosa ¿quién es de estos contornos la más hermosa? el espejo respondió la más bella de aquí sois vos señora pero la joven reina es más hermosa refiriéndose a Blancanieves llena de envidia fue a la fiesta y al reconocer a Blancanieves se quedó petrificada ante ella entonces le calzaron unos zapatos de hierro ardiendo y tuvo que bailar con ellos hasta caer muerta al suelo y colorín colorado este cuento se ha acabado a lo mejor tú ya te lo sabías se lo habías oído al papá a la mamá a la abuelita con alguna cosa cambiada ¿verdad que sí? bueno pues es que los cuentos pueden tener varias formas y este es una que encontré en este libro que se titula Leo 2 es un libro para que aprendan a leer los niños pequeños espero que te haya gustado hasta luego con la les les